¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero se encuentren todos súper bien. En el día de hoy les traigo un haul de Avellaneda, por Dios. O sea, literal extrañaba decir eso de haul de Avellaneda porque hace un millón de años que no iba y hace poquito les subí un vlog donde les muestro que estuve yendo. Así que si no vieron ese video les voy a dejar en la cajita de información porque ahí también pueden ustedes chequear qué onda, cómo está la movida ahí por Avellaneda. Así que hoy les voy a estar mostrando las cositas que fui comprando y todo eso y estoy muy contenta porque realmente, o sea, ustedes no saben las cosas hermosas que pude estar consiguiendo allá. La verdad es que el tema de los precios, no sé si decirles si está caro realmente o si no. De todas formas vayan a ver ese video que les mostré porque ahí van a poder estar viendo también un poco ustedes de las galerías y algunos precios que se van a estar podiendo ver. Por allá. Pero no sé si decirles que está caro o que está bien. Yo supongo que está bien porque con el tema de la inflación y todo eso como que, bueno. A mí en particular se me da que es bastante económico. No sé si es por el hecho de que por donde yo vivo no hay muchos locales y por eso los pocos locales que hay de ropa es como que los precios son una locura. Y obviamente que si ustedes tienen un local, su local favorito de Avellaneda o Flores porque esta vez fui por la avenida Avellaneda déjenme saber en los comentarios así nos comparten también a nosotros esos locales que a ustedes les gustan y entre nosotros podemos ver qué onda. Bueno, hoy les voy a estar mostrando porque encontré un local estrella 1 que ya quiero que lo vean. Vamos a empezar entonces por ese local que les digo que es una bomba que me acuerdo que se llamaba Milk. Así, anótenselo cuando vayan. Todas las direcciones de los productos que les voy a estar mostrando, bueno, de los productos de la ropa que les voy a estar mostrando les va a aparecer acá en pantalla. Pero en serio, tienen que ir ahí porque hay unos precios. Hay prendas modernas, de un estilo vintage, no sé, de ese estilo que a mí en particular me gusta mucho y con buena calidad. Vamos con la primera prenda. Es esta remerita de acá que es en un tono pastel, rosita pastel como verán. Creo que esta remerita es muy muy yo. Ya tengo una remera así en gris que también la había comprado en Avellaneda una vez y la vivo usando. Entonces cuando vi este modelo que es bastante similar al que yo ya tengo dije no, esto me lo tengo que llevar porque es de esas prendas que son como muy cómodas, como nada, súper fresquitas. Vienen en esta parte como con este pequeño volado, no sé, me parece divino. Y en la parte de atrás, yo supongo que esta es la parte de atrás, realmente no me queda muy claro si esto va acá adelante, pero no, supongo que es la parte de atrás. Pero la tela es excelente, es de esas que ceden. Y lo mejor es que me salió 250 pesos, nada más. O sea, y la tela es... O sea, no puedo explicarles lo linda que es la tela. Lo siguiente es esta musculosa de acá, que es una preciosidad. Chequen esto. O sea, el color es divino. Me parece que sienta muy bien en lo que es verano. O sea, es un color súper de verano. Y está hermosa. O sea, también es una tela bastante linda, de esas que ceden. Tienen como estos detalles acá en la tela, que está precioso. Esta la amé. Y me salió 100 pesos. Yo me fui... O sea, ustedes van a estar viendo en ese local, Milk, que todo esto que les estoy mostrando es de ahí, que hay un perchero donde venden todas cosas por 100 pesos, por 150. No sé, van a estar encontrándose de todo. Y yo me arrepentí un montón de no traerme más de estas remeritas. Porque al principio dije, bueno, me voy a llevar esta, qué sé yo. Pero después cuando vi bien la calidad, cuando vi cómo es que sienta en el cuerpo, o sea, como que no es una cosa con una costura así nomás, sino que bastante bien. Entonces, nada, me arrepentí de no traer más. Acá tiene en la parte de adelante este detalle que es como para atarlo y hacer un moño. Ya cuando me vaya a Avellaneda, voy a ir de vuelta a ese local. Porque real amé. Después, yo estaba con muchas, muchas ganas de una blusita que en su momento hasta ahora está de muy de moda. No sé, acá, pero yo lo vi tipo en Pinterest y todo. Y por todos esos lados. Y son estas remeritas, estas musculosas. Este tipo de ropita que es como con este volado, no sé cómo llamarlo, que es como un coso de princesa acá que me parece precioso. O sea, yo sé que hay gente que no se va a poner esto, pero yo sí. Entonces, a mí me encanta. O sea, esto es así. Me lo voy a poner ahora ahí. Y esto lo atás. Y no sé. Real, es muy elegante. Está bueno. Y no sé, me encanta. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustan este tipo de blusitas? Yo siento que amo. El único inconveniente es que yo creía que esto era más largo, pero no. Vean, esto es como una especie de top. Nada más. Entonces, claro, nada. Como que me dio mucho. Pero nada, la verdad es que está divino. Me encanta. Hay que atreverse a usar lo que uno quiere. Después, yo estaba queriendo una calcita de esta. Y acá encontré esta hermosura, esta preciosura de acá. Porque siento que estas calcitas quedan muy bien. Son muy cómodas. O sea, y ahora, no sé, se me hacen que son muy cancheras. Y encontré esta que dice Good Girl. Está preciosa. Pero no solamente había este modelo de acá, sino que había unos 20.000 modelos para elegir. Y yo me fui por esta clásica que es negra, que tiene como este estampado acá. La calidad de la tela de esto, por favor, también es excelente. Cede bastante. No sé, me parece de 10. Los precios son geniales. Todos los precios les van a estar apareciendo por acá por pantalla. Después, de ahí, me encontré con este pantaloncito. Yo soy muy de los pantalones negros. O sea, me encantan. Y me gustan los pantalones sueltitos porque son como lo más cómodo del mundo. Me traje este pantalón que tiene bolsillos. O sea, lo mejor de la vida porque es mucho más cómodo. Y la tela es como bien fresquita. Es algo finita. Como les digo, el pantalón es así de los que se llevan sueltos. Entonces, me parece genial. Me parece súper cómodo. Después de esas prendas que yo les dije que, nada, estaban por 100 pesos y 150. Me traje esto que es lo más de la vida. O sea, esta reverita de acá me parece hermosa. Es una remera verde. No es fluo. O sea, no llega al punto de ser así. Pero, es bastante como que lo mirás y te capta la atención. Pero nada, me encanta, me encanta el diseño. Trae como una especie de cortecito acá en B. No sé, es preciosa. Es que yo les digo, tenía que haber, o sea, tenía que haberme ido directo a esa tienda al principio cuando fui a Avellaneda y traerme todo de ahí directamente porque, nada, me hubiese ahorrado el estar caminando por un montón de lados y, nada, ahí como que había todo lo que yo quería. Así que, bueno, eso fue lo que yo me traje de ahí. Bueno, ahora vamos por otra tienda que después me pareció como un poquito cara, pero, no sé. Bueno, habían cosas que me habían gustado mucho y yo como que estaba cargando, cargando, cargando y después cuando llegué a la caja como que, no sé, me asusté con el precio. Pero bueno, lo primero que les voy a mostrar es algo que me vuela la cabeza. Es un blazer. Yo no soy de usar muchos blazers porque siento que soy una señora grande usando blazer. Pero bueno, me tengo que sacar esa idea de la cabeza. Soy como de los saquitos más sueltos o más finitos, más delicaditos. Pero bueno, me traje este blazer rosa, divino. En realidad es como un fucsia vendría a ser más que rosa y está divino, o sea, hermoso también. Es de una tela como que, este blazer te lo tenés que usar en verano porque es como bien fresquita. Así que me encanta. En la parte de atrás tiene como para estar nada, ajustándotelo. Es medio largo, no es tan largo que, cosa que, por ejemplo, yo tengo otros blazers. Encima, los otros blazers que tengo también son rosas pero en diferentes tonos. O sea, tengo que salir del rosa, señora, pero bueno, no importa. Es que este color así no lo tenía y me parece muy, muy bonito. Así que nada, me encantó. Este me había salido mil quinientos pesos, me acuerdo bien. Que en realidad, bueno, no están mal los precios. No sé, comenten ustedes qué opinan. Después, este pantaloncito de acá es divino. O sea, yo estaba buscando un pantalón así con este color así verde militar y la tela, no sé cómo es la tela, cómo se llama. Lo tendría que, le tendría que preguntar a Sebi que él sabe todo de telas. Es de una tela como bien delicada pero a la vez fresquita. Tiene bolsillos y es sueltito el pantalón. Así que me encanta y es bastante, es como medio cortito, no es tan largo el pantalón. Así que eso me gusta porque viene bien y no sé, también lo amo. Este me había salido 600 pesos. También me pareció que era muy económico para lo que es la tela. Después, esta musculosa de acá que es como un estilo vintage, o sea, como que me encanta. No sé qué opinan ustedes. Vean, tiene estos botones acá. Este en realidad venía como para vos combinarlo con un pantaloncito abajo pero el pantaloncito medio que no me no me gustaba. Como que lo primero que me llamó la atención fue la remerita. Así que vos podés comprarlo por separado. Si te gustaban hacer pantalón, te llevas el pantalón o la musculosa como en mi caso. El mínimo de compras para estos locales eran de dos prendas. O sea, en la mayoría que entré fue como bueno, el mínimo es de dos prendas, de tres prendas y así. O sea, no es como que vos tengas que gastar el mínimo no sé, mil pesos o una cosa así sino que te tenés que llevar prendas. La cantidad de prendas. después yo me fui con la idea de comprarme un short estilo vintage como los que se usan ahora que son como tiro altos. No sé, les voy a dejar fotos por acá a ver si me entienden. Y no encontré pero porque tampoco es que estuve buscando mucho porque la realidad es que sí hay probablemente debe haber pero en los locales que fui justamente no había. pero también me encontré con un pantalón que es del estilo que a mí me gusta que es como el short pero es pantalón y estoy hablando de esta preciosidad de acá. O sea, yo quería un short así pero nada, que sea short no pantalón. Esto es un pantaloncito que es estilo mom jeans que me encanta. La verdad es que yo no suelo utilizar pantalones así como súper anchos en los que son los jeans pero el otro día en mi cumpleaños me habían regalado uno que se los mostré y como que desde ahí dije creo que sí creo que me puedo llegar a poner porque me gustó entonces nada yo siempre les digo anímense a probarse las cosas que por ahí no sé a salir de la zona de confort porque por ahí les termina gustando como en mi caso que yo decía antes como que son re lindos los mom jeans pero no creo que me queden bien y cosas así y después me terminó gustando así que nada me pasó exactamente lo mismo con este estilo de pantalones y no sé me parecen tan lindos tan vintage son bien tiro alto son súper cómodos la tela es como bien holgada y el único detalle que por ahí justamente de este pantalón no en sí de todos los pantalones es que como no te lo puedes probar bueno yo recién eso lo vi acá en mi casa es que justamente miren tiene bolsillo acá y en la parte de atrás también pero bueno nada lo que les estaba por decir es que justamente es una tela tan finita que es como que no sé te marca acá como un poco los rochis rochis bueno no sé es medio raro eso pero pero nada después es excelente y me encanta y esta de acá me había salido 1500 pesos otro short que conseguí esto lo había conseguido en una galería que me van a disculpar pero no me acuerdo dónde era pero sí me acuerdo cuánto me había salido me salió 380 y es este shortcito de acá que ven que ya lo estrené lo amo lo estoy utilizando mucho para estar en casa es un shortcito que yo lo vi en diferentes tonos y no se fijen en esto de los talles porque este es un XL y yo mayormente soy S y M así y nunca un L ni un XL así que se imaginarán que que nada que no es enorme o sea que no se fijen en los talles y había visto muchos modelos que por ejemplo de este lado venía en un color y del otro lado de este por ejemplo blanco y negro pero yo me fui por esta que es tipo toda rosita y me encantó bueno lo siguiente que les voy a mostrar es en realidad para mi hermanita se los voy a mostrar porque bueno ya lo tengo acá de paso se los muestro y capaz les interese por si quieren regalarles a alguien o lo que sea le compré este shortcito que vean el tamaño o sea me muero me mata del amor el tamaño de esto por favor y estaban 150 pesos cada uno o sea me parecían súper baratos y están genial como para andar está buenísimo y también le compré en esta rojo ahí que me encantó después le compré este capri vendría a ser creo que se llaman así vean que es rosita no 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 que está genial no 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 me encantó también me había salido 150 pesos o sea también me pareció muy barato después esta remelita de acá que vean es una musculosita también re divina y después esta otra musculosa que hace conjunto con el capri ahí lo pueden estar viendo no 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 es un amor es un encanto esto y también me había salido 250 pesos así que bueno gente hermosa creo que esto es todo lo que les tenía que mostrar de avellaneda no sé bien espero no haberme olvidado de nada pero sí estas son las compritas que estuve realizando como les dije para mí fue como un viaje de ida porque voy a ir nuevamente a la tienda esa que encontré que se llama Milk voy a ir o sea tengo que ir es una obligación así que bueno eso prácticamente también avellaneda es eso es como ir recorrer locales ver con cuál te encontrás cuál es tu estilo así como con la ropa que te encuentres que te parece más caro más barato y todo eso es caminar un poco ese día yo no o sea fui medio tarde llegué allá como a las 11 y me volví a las 2 y nada la verdad es que en dos horitas no te recorres tanto porque ustedes me van a decir son dos horas pero en realidad es como que no porque hasta que vos nada llegues allá con la multitud de gente que hay y todo eso es como que nada te lleva tu tiempo aparte entrar a un local mirar a mí me gusta eso mirar la tela la calidad los precios compararnos con otros locales entonces lleva tiempo aunque no parezca así que bueno espero les haya gustado el video del día de hoy que les haya servido por si quieren ir a Avellaneda si tienen alguna duda consulta me lo dejan en los comentarios ya lo saben les mando un abrazo enorme esta semana estamos con el tema de los vlogmas este es un video entre todos esos vlogmas que estoy haciendo así que bueno eso los invito a que se queden acá en este canal a suscribirse a que hagan clic en el botón que dice suscribirse y que crean la campanita así youtube les avisa cuando suba un video y no se pierdan de ninguno dicho todo esto nos vemos ahora sí en un próximo video bye